Para mí existe un octavo sacramento que consiste en ser exquisitamente amable y bien educado con todas las personas. Pequeños, qué alegre que se encuentren aquí, me da mucho gusto. Me presento, hola, soy San Paulino de Nola, nací en Francia, mi papá era gobernador y mi familia sumamente rica. Cuando crecí, las personas se sorprendían porque hablaba muy bien y era muy amable con todos. Hice muy buenas amistades por muchas regiones en Italia. Me hice muy amigo de San Ambrosi y de San Agustín. Después los conocerán, son unos excelentes amigos. Tiempo después, conocí a una mujer que era muy piadosa y vivimos como hermanos por mucho tiempo en una casa. Pasando un tiempo, nos fuimos a vivir a Italia, donde construimos una casita y comenzamos a vivir como verdaderos monjes. Nos dedicamos a la oración y a la caridad para con los pobres. Tiempo después, la casa se empezó a convertir en el sitio preferido de las personas. Los bienes que teníamos los repartimos entre toda la gente. Pero que se me ha olvidado. Me ordenaron sacerdote y tiempo después, al morir el obispo en curso, el pueblo comenzó a decir que yo fuera el nuevo obispo y tuve que aceptar por obediencia. Así que me dediqué a cuidar la santidad de los sacerdotes y a todos los bienes. Hasta que un día, Jesús me llamó a su presencia. Quiero hacerte dos preguntas, pequeño. ¿Cómo me llamo? Por supuesto. Paulino. ¿Dónde nací? Claro, en Francia. Ahora, pidamos juntos a Jesús por las personas que viven en la calle, para que pronto encuentren un hogar. Y así, tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.